¿Qué de distinto hay en la preparación para esta Copa del Mundo con respecto de la Copa América y de la Euro, por ejemplo? Lo bonito de este tipo de torneos es que tenés mucho más datos por todo lo que significa la globalización de los países que juegan, ¿no? Pero no es muchísimo estudio. Yo empecé hace más de dos semanas, por ahí un mes, yendo a revisar los selecciones. Ahora ya con un poquito más el conocimiento de saber qué partidos o qué equipos directamente me van a tocar. Ya obviamente poniéndole énfasis a eso, viendo partidos retrasados, para ver un poquito los últimos amistosos que han hecho. Pero disfrutando a tope esta etapa que seguramente va a ser imposible de olvidar para mí. ¿Cuál fue tu primer Mundial así como fanática, como hincha? El que recuerdo, el primero que recuerdo bien, el 2002. 2002.